El siguiente programa es clasificación A Aquí TV presenta El siguiente programa es clasificación A Que le da garantías y le protege por ser vulnerable También en la constitución, el artículo 63 garantiza Y pone la educación un derecho fundamental, inalienable De cual no puede ser librado, impedido ningún ser humano Sobre todo un niño, niña y adolescente ¿Qué tenemos aquí señores? Aquí lo bueno de este caso es que no se ha venido Sin imprudente La mayoría de los padres que están aquí haciendo esfuerzos extraordinarios De las madres Han buscado a tambestado, arrendado para tener una parte Aquí hay una intención de pago Siempre la ha habido de esas personas Pero también tú te preguntarías Hay cientos y cientos de casos en la zona turística como estos Porque ellos son la junta del iceberg Pero hay muchísimos otros que están Que son los que tienen la mayoría de edad para firmar contratos Los niños no firman contratos Entonces, como bien lo decía Lemier Lava A quien puede perseguirse por la deuda O por el incumplimiento de pago de otras acciones Es al adulto mayor Que firmó por ello el padre o el doctor Pero los niños no pueden quedar siendo vulnerados en sus derechos Ok, gracias Mi niña tiene cuatro años Antes de la enfermedad yo hubiera pagado un colegio Y nunca le dieron clase de cuatro Mi niña pasó a tercero de bachiller Y la cual yo tengo una deuda de 7.800 Yo le caje 5.000 Y ellos no lo deberían recibir Y estoy pagando un 80% Yo le necesito los papeles para llevar a mi niña de cero O sea, todas las madres que estamos aquí ¿Y qué te dicen cuando tú te le dieron? Mi niña es esa ¿Pero la actitud de la directora? Mi directora Ella no da la cara Ella se enconde No da la cara No coge teléfono ni nada Y la orden que le da a sus empleadas A la secretaria Que no reciba dinero Ni en tres minutos Ni en tres minutos O dos minutos Porque ¿Qué van a determinar ustedes entonces? En este proceso de momento Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué se va a hacer? Ok, gracias Yo en la escuela La escuela que queda frente a Pueblo Bávaro Después de la escuela de ya De los niños más grandecitos La pequeña Ya yo he ido varias veces allá Cada vez que voy Nunca están allá Y cuando me responden La última vez que voy Me dice el chico Que pase el viernes Que el viernes Ya me inscribí al niño El niño ya me perdió el otro año Pues cuando me dirijo allá Que voy a inscribirlo ahora el viernes Él me dice Que no Le vamos a anotar Porque ya no hay cupo Para el niño Entonces le digo ¿Cómo que no hay cupo para el niño? Eso hicieron el otro año Y tú me dijiste Que viniera ahora el viernes Que me lo ibas a apuntar Y nada Eso fue lo que Él me dijo Que no Que ellos me llamarían Que ya supuestamente Ya no había Y que ya el colegio estaba lleno ¿Un colegio? Perdón La escuela estaba llena ¿Esa es la escuela ¿Dónde específicamente? Maxiobelis ¿Esa es la escuela Está después de la ¿Cómo es que se llama? La nueva La nueva La nueva de los niños La que queda frente por los barros La nueva que hicieron No la de ya más grandecito No la de niño más pequeño ¿Esa era Francisco Rosario Sánchez? No ¿La otra? Jesús de Tromposo Jesús de Tromposo Está bien Gracias Ok, gracias Gracias A la persona que te representa A su hijo A su hijo Tiene que ir a otro liceo A otro colegio Sí Y nos dieron hasta el viernes Para inscribirlo Pero Nosotros fuimos el viernes A la escuela Y me dijeron Que si documento No pueden inscribir al niño Le tienen los documentos Retenidos aquí Exactamente No puedo inscribirlo Hasta que no Hasta que no me den los documentos Acá ¿Te ha ido al distrito? A la dirección de No, no Yo he ido He ido a la misola La huerta Que fue Fue hermano Marjadek Tía con ahí Y ya no Aquí te ve Solo aquí Atención Verón Bávaro y Punta Cana Ya inicia el curso De fundamentos técnicos Del computador En el Itla Verón Acércate Estudia Y avanza con nosotros Los lunes De nueve de la mañana A una de la tarde Y los miércoles De dos a seis de la tarde Inscríbete ahora mismo El curso es gratis Para más información Ocho veintinueve Tres catorce Ocho uno quince Itla Verón La oportunidad De un futuro mejor Me llaman La República Dominicana Si ya me conoces Aprovecharé la ocasión Para te introducirme Ya conoces De mi petoño Y de mis encantos De otoño a otoño Lo que he sido Lo que soy Y lo que siempre seré Un pedacito de tierra Con sabor a el éste Cuando intentan hacerme daño Me levanto cada vez más fuerte Y recuerdo que mi corazón Está situado En el mismo proyecto del sol Si no me conoces Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo Me llaman La República Dominicana Y es en el merengue Y buen trono Quisiera contarte mi historia Y cómo se juega el béisbol Hoy ando con mucha prisa Ya ha llegado la hora De decidirme Pero queda la invitación Nos vemos en el Jaribe Prácticamente mi trabajo Es un paseo diario Para mí es muy chulo Es relajante Nunca he tenido El gusanito De irme fuera de aquí Yo estudié publicidad Pero nunca la he ejercido Quiero ser modelo Cuando yo llegué aquí Lo que se presentaba En las redes No tenía nada que ver Con lo que era el zoológico Los reactivos del parque Nos estaban mostrando Que eran los habitantes Lo que hicimos fue evidenciar Lo que estaba sucediendo aquí Yo comencé a cambiar el tono De una manera muy sutil Diciendo algo cómico Como enganche La gente comenzó A darle seguimiento Y a querer más Cada animal aquí Tiene un valor Para todo lo que hagamos aquí Todo lo que ven Es todo lo que pasa Que no estamos engañando a nadie Ver como vienen familias completas Se pasan el día aquí Eso me da mucha satisfacción Aquí te ve Solo aquí Bien señores Estamos de regreso En este espacio Aquí te informa Por aquí te ve Tu canal El canal de todos Un canal hecho para ti Señores Hay que decir algo importante En esta ocasión Vemos que el gobierno Ha puesto el decreto Donde Renova lo que es El toque de queda Los 20 días A partir de hoy Hasta el día primero De diciembre Pero hay algo importante Que tenemos que llevar a cabo Todos señores Y es Que hay personas Que no respetan El distanciamiento No respetan El uso de mascarillas Y muchos países Están cerrando Otra vez sus puertas Por no respetar El distanciamiento Ni usar la mascarilla Yo le hago un llamado A todas las personas Que usen su mascarilla Comencemos A usar Manita lipia Usemos el distanciamiento Mantengamos el distanciamiento Mantengamos esos protocolos Para que podamos abrir Más rápido Nuestro país Y que la pandemia Que ha afectado El mundo Pues Sea un poquito Ya Vamos a tener que vivir Con el COVID Vamos a tener que convivir Como hemos convivido Con muchísimas enfermedades A través del tiempo Pero hay algo Que Yo creo que ustedes vean En este pueblo Aquí en Verón Bávaro Putacana La gente no hace caso A lo llamado Que se le hace No hace caso Al uso Al distanciamiento Social Veamos un operativo Que hizo la policía nacional Donde las personas No respetan El distanciamiento Ni tampoco respetan El llamado De uso de mascarilla En las calles Veamos Este es otro caso ¿Vieron ahí Como Recogían La presa Este es otro caso Pausalo ahí Pausalo ahí Ahí exactamente Miren señor Ese cristal Esa guagua Eso fue una mujer Que llevaron presa Por no usar mascarilla Por no usar Llevar el distanciamiento Y vean ustedes Como ella Por no querer ir presa Primero No tenía mascarilla No llevaba el distanciamiento Y estaba fuera de horario Porque no Estaba respetando Tampoco el toque de queda Ella agarró Y rompió Ese cristal Como no se No estaba En el lugar Pero la información Que tenemos Es que ella Estaba atrás Presa Y le dio Aparentemente Con la esposa Al cristal Porque estaba rebelde Hubo que posarla Le dio el cristal Y rompió El cristal De la guagua Ahora tiene El problema mayor Que tiene que pagar El cristal Una multa Y se le van Algunos 50 mil pesos Por ese cristal Eso pasa Señores Vuelve conmigo Señores Eso pasa Pasa en este país Porque nosotros No queremos Respetar El distanciamiento No queremos Respetar El uso De mascarilla Y es importante El COVID Existe Y es real Mucha gente A un momento Pero el COVID Bueno Señores En otro En otro orden Quiero invitarle Que este próximo 16 hasta el 20 Se estará Llevando a cabo El Intran Y el Ayuntamiento Del Distrito Turístico Verón Bávaro Punta Cana Estarán llevando a cabo Un gran operativo Un operativo Donde usted puede Cambiar su licencia De conducir Puede renovarla Si no tiene licencia Puede sacar La licencia De aprendizaje Ya lo sabe Del 16 Al 20 De este mes De noviembre En la emplanada Del Ayuntamiento De este distrito Así que ya lo saben Las instalaciones Del Ayuntamiento Operativo De licencia Nos vamos A una breve pausa Cuando regresemos Venimos con Eloy Bello Una conversación Que tuvimos Tuvo nuestro reportero Con el licenciado Eloy Bello En el día de hoy Vamos a la pausa Y regresamos En breve Aquí Solo aquí Me llaman La república Dominicana Si ya me conoces Aprovecharé la opción Para reintroducirme Ya conoces De mi retoño Y de mis encantos De otoño a otoño Lo que he sido Lo que soy Y lo que siempre seré Un pedacito de tierra Con sabor a el este Cuando intentan Hacerme daño Me levanto Cada vez más fuerte Y recuerdo Que mi corazón Está situado En el mismo trayecto Del sol Si no me conoces Bienvenido al mundo Me llaman La república dominicana Sierra de merengue Y buen ron Quisiera contarte Mis historias Y como se juega El baseball Hoy ando con mucha prisa Ya ha llegado la hora De pedirme Pero queda la invitación Nos vemos en el Aribetive ¿Necesitas tu licencia? Ven del lunes 16 al viernes 20 Porque vuelve el operativo Licencias y permisos de conducir Sin salir de aquí En las instalaciones del ayuntamiento Verón Punta Cana Del 16 al 20 de noviembre Más cerca Más cómodo Y más rápido Invitan el Intran Y el ayuntamiento Verón Punta Cana Bien señores Estamos de regreso En este espacio Aquí te informa Por aquí te ve Un canal para todo Y para toda la familia Un canal hecho para ti Recordarle El operativo de licencia Como vieron ahí El comercial Este del 16 Al 20 De este mes De noviembre Así que ya lo saben Miren Estuvimos conversando Nuestro reportero Estuvo conversando Con el licenciado Eloy Bello Y veamos Que nos dice El licenciado Eloy En el día de hoy Y a tres Estras tres Estras tres más Que pudieran venir Porque esto es una cuestión De progreso Aquí todos queremos progresar Y a Bávaro Nos han dejado Hasta el final Doctor Ya pasando En otro tema Hemos visto Que hay unas Unas informaciones Que han salido En algunos medios De comunicación De las tragedias Ya pasando Otro tema importante Que dicen Que la atención Es a víctima Usted como abogado Quizá Ha tenido clientes Que no lo han atendido Suficiente rápido Cuando van a poner Denuncia En atención a víctima Y recientemente Este fin de semana Ocurrió una tragedia En Santo Domingo Donde un hombre ceroso Mató a cuatro De sus familiares Usted como abogado ¿Qué llamado Autoridad guía? Mira Hoy algo te voy a decir Porque he sido abogado De varios casos De violencia Interfamilada Mira Aquí hay un proceso Extremo Y es Que la fiscalia De género No tiene un recurso No tiene un recurso Para trabajar Y es más fácil Dar preso A un inocente Que darle Seguimiento A un caso Tú me vas a preguntar ¿Y cómo ha sido? Oh, no es fácil Si te llegan Trecientos casos De mujeres Que se inventan Cosas Que quizá no fueron Por cero O por lo que sea Para usted Lo preso a usted ¿Qué usted va a hacer? Ah, sí Porque mataron a fulano Usted lo van a dejar preso Y que lo violen Y que lo maten A usted en la cárcel Porque solamente salió eso Pero no han salido Los hombres Que se han chupado Meses y meses Presos Por una Porque tú miraste mal A tu pareja O tu expareja No estoy defendiendo a nadie Lo que te estoy diciendo es Si las fiscales Que nosotros tenemos Y que están en el país Pero voy a hablar De las que están aquí Tuvieron los recursos Cuando hablo de los recursos Estamos hablando Transportación Tiempo Para que en cada caso Ella se trasladara Oye Se trasladara En cada caso Con su ayudante A hacer la investigación Para saber Si ese hecho De verdad se dio Entonces Se me estaría Porque también Habla mucho Porque estamos hablando Te llevan 500 casos Tú vas a dejar preso A 500 hombres Porque Le dijeron Cosas que no fueron Y muchas de esas jóvenes ¿Cuál es el nivel De psicología Que tienen Para determinar Si el hecho Se dio O no se dio Y tú tienes Me tratando Un tipo preso Como yo A una de las maestradas Maestradas Pero investigue Y después Mételo preso Ella me dijo No es más fácil Mételo preso Y me dijo Si pero si no Pasó el hecho El tipo Se tiró Una semana Dos semanas Mételo preso Y después No se dio Sin levantar La agresión Si usted No tiene un cable Si su abogado Lo va a presentar Ah no Es más fácil Dejarlo preso Si pero Usted no sabe Usted no es Dios Entonces El problema es Que aquí no se investiga Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú llevas 500 casos Uno se te tiene que ir De la mano 12 se te tiene que ir De la mano Y pasa de hecho Bueno en un sitio El diablo está suelto En Estados Unidos No hay un tipo Que agarró Con una pistola Y dio muchísimo tiro Ahora La finalidad De este tema Yo creo Yo creo Yo creo En un punto de vista Personal Yo creo Que la política De Estado Sobre la violencia De género No la han manejado De manera Correcta Para buscar Y mandar El mensaje Verdadero Que se debe Mandar Para que no Sucedan Los hechos Cito Aparentemente El mensaje Lo que le está Mandando es Al abuso Doméstico Y no se han ido Al meollo De por qué Están sucediendo Estos Hechos Pero reales Real Porque Tiene que haber Tiene que haber Un hilo conductor Que conecte Un hecho Con el otro hecho Con el otro hecho Tiene que haber Por lo menos Decimos Estadística Dos o tres Variables Que coincidan Porque solamente Oh subió el hecho Nos vamos atrás ¿Qué pasó En esa relación Atrás Antes del hecho ¿Qué pasó? Entonces Si enseñan los estudios Y me dicen ¿Qué ha pasado? Cada vez que hay Una violencia Atrás ¿Cuál es el común Denominador? Los factores Entonces ahí Hay que atacar Los factores No, no Que él no debe Ponerle la mano Estamos claro No debe Ponerle la mano De ninguna forma Pero el Estado Está en la obligación De investigar Antes ¿Qué está pasando En esas relaciones? Escrito Y hacerlo público Porque vemos Porque hay un caso Doctor Que hay un caso Que las mujeres Van y denuncian Y después Llegan a un acuerdo Y la mujer Mete el peso Por uno Como te acabas de decir Por uno Dos meses O tres Y la mujer Está Magistrado A suerte Magistrado Mariano Que se tienen que pagar La leche del niño Que se tienen que pagar La casa Entonces después El hombre vuelve Con otro pelón Y la hace su caminazo Y la mata ¿Tú ves? ¿Tú ves? Esa variable ¿Cuántas veces Tú la metes De la publicidad Que dice Pero es que Tú estás dependiendo De ese hombre? ¿Cuántas veces Tú estás dependiendo De ese hombre? Entonces Ese hombre Sin razón alguna Se ubica A un derecho Que no lo tiene Pero eso No lo dicen En la televisión No Eso que tú Estás diciendo No lo dicen En la televisión En la televisión Lo dicen mujeres Si ese tipo La maltrata Dejenlo Váyanse No le cogen Ni un peso En la televisión No dicen eso Aquí recientemente Por un caso Así doctor Recientemente Que yo conozco Que yo conozco Una persona en Verón Que es Un tiempo atrás Hubieron un problema En la casa Y se dejaron Y el tiramue Y volvió Con el mismo temado Mi amor ¿Perdón? ¿Me ha sido qué? Sabe que tengo mucho Límite en la casa ¿Tú ves que me paga esto Me paga lo otro? El hombre volvió Y cuando volvió Volvió a otro pelín Y entonces sacó un cuchillo Para matarla Que bueno Que es usted El entrevistador El que le está poniendo La llaga A lo que nadie Quiere decir Frente a la cámara ¿Usted ve? Esa variable Usted no ve Ningún grupo feminista Ni ningún grupo de Estado Empezando eso Entonces Hay una política de Estado Mal orientada Que No quieren decir La verdad No quieren decir La verdad Abre los libros Dígan la verdad Empiecen a educar Mire Usted muere Usted es una mujer Independiente Usted no tiene que Comerle nada A nadie Pero usted Tiene que Se independiente En todo el sentido De la palabra Y usted hombre No tiene que Ponerle la mano A ninguna mujer De ninguna forma Pero mujer No se aprovechen Porque hay tipos locos Hay maniáticos Entonces Aquí en la clase alta Tú no ves Suicida No Porque tú tienes Tu cuarto Yo tengo lo mío No quiero estar contigo O hago lo que tú quieras Tú no me coges lo mío Yo no te cojo lo tuyo Y si no vamos A los tribunales Cada quien Puso un guía Cada quien Puso un ángel Que Dios Pasa un poco Tú no te mantiene A mí Yo no te mantengo A ti Vete para donde Tú sabes Que no me voy a ir Para donde Tú sabes Entonces No quieren decir La verdad Entonces En el momento Que alguien Ya decida Hablar la verdad Y mandar Los mensajes Decirle Hombre Usted no tiene Derecho A ponerle la mano Mujer Mujer Váyase de la casa Desde que El tipo Empezó Váyase de su mamá Ah que tiene que más guardar Mal pase Mal pase No le coja un peso Mal pase Mal pase Ya el punto Usted no está morir de hambre Ahora te quiero mantenerle su estado Ah mira Usted está con un loco Doctor un mensaje para cada población La provincia de Alta Gracia Y aquí lo que va a probar Los montacanos también Bueno mi mensaje es único Y es De todo corazón Con el asunto del COVID Porque tenemos que cuidarlo Yo fui víctima del COVID Mi familia Aparte mi familia Fue víctima del COVID Hay que cuidarse Pero a la población Le digo A las autoridades Hemos dicho Que hay que abrir un quinto Es decir En Estados Unidos Con todo el control Los negocios Sigan a las 11 A las 12 de la noche Es decir Y esta Navidad Tiene Que abrir Porque El COVID no se va Y están hablando De un COVID-21 Lo que yo dije En mi programa Nos va a llevar A ser el quintín Cerrado Sin cuarto Con deuda Porque los bancos Son Uno de justita Me llamo un banco Mire Le damos Un oferta Como el 2.5 Mensual ¿Tú sabes que es 2.5 aún? ¡30! Oye Banco Yo creo que me va a llamar 0.25 A estos 2.5 Dios También quiere COVID Banco Petricioni No puede Entonces Oye Al presidente Abre una válvula De APE Porque está apretando demasiado Los ayuntitas de los bancos Los usureros Ingleses Individuales El tipo de la casa La tarjeta de crédito El tipo del carro Que te lo va a llevar La deuda que tú tienes Y los abogados De Hernández ¿Eso es para que usted? Y los abogados De Hernández El cuna Y el cuartón Que hay que darle su tiempo Diga a la trabajadora Que no hay que atacarla Oye En el supermercado Entonces Y también cuando te puede dar Tu traguito Para botar el golpe Entonces Tienes que mandarte huyendo Y con un muchacho Que venía Que quería llegar temprano Para descansar La cliente Mía Era amigo Tuvo un accidente Porque quería llegar Más temprano Porque no lo quería Que lo pararan Ni lo tiran preso Entonces El presidente Y la vicepresidente Que se ha manifestado Sobre eso En estas navidades O en estas navidades Desde ya Tienes que abrir Un poquito De la válvula de escape El COVID no se va Control O no control Si te tocó Te va a tocar Ahora Si no vamos a ir De COVID No vamos a ir De ustedes también Entonces Por lo menos Hay uno Que tiene que abrir De la válvula Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno señores Nos encontramos En este momento En una de las oficinas Del licenciado De Toyo Eloy Bello Un alto dirigente De la fuerza del pueblo De la provincia De la alta gracia En el día de hoy Conversaremos Sobre la actividad Realizada en el día de ayer En Santo Domingo Doctor Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos Tu radio Escucha Y los televidentes También Porque estamos En cadena mundial Ya Porque Vamos con el video De Bueno señores Ya vimos Vimos al Licenciado Eloy Bello Un poco jocoso En su entrevista Él dice Que Bávaro Lo tienen olvidado Que Bávaro Pues Ha sido lo último Pero yo pienso Que no Pienso que A todo el distrito Se le ha dado Su poquito A algunos Un poquito más Otro un poquito menos Pero a todos Se le ha dado Bueno señores Una noticia Luctuosa Y lamentable Esta noticia Es muy triste Es que La La licenciada La arquitecta Alta Alquitecta Luis Avicencio Pues Perdió la vida Y está Acaba de morir Nos enteramos Ahora por las redes sociales La arquitecta Luis Avicencio Pues Una tremenda mujer Una tremenda persona De la comunidad De Higüey Es lamentable El fallecimiento Hace unos minutos De Esta Alquitecta Aparentemente Un accidente De tránsito En la autovía Del Coral La arquitecta Luis Avicencio Que conducía Mucho Hace Conducía En esa vía Pues tuvo Un accidente Lamentable Perdió la vida En la autovía Del Coral Nos acaba de llegar Esa información A través de Las redes sociales Y es muy lamentable Señores Otra Algo lamentable Es lo que yo venía diciendo Hace un rato De las personas Que no respetan Y no quieren caer preso Vamos a ver un video Que nos llegó también Un amigo Que nos lo envía Una persona que está viendo El programa Y nos envía ese video Vamos a ver este video Señor director Cuando usted pueda Donde Un ciudadano Vean ahí el video Ese ciudadano Usted ve en la patrulla Donde viene El ciudadano Viene una patrulla Se tira Miren señores Miren como ese hombre cae Rogoso perder la vida Tirándose de una patrulla Para evitar Una multa O evitar Caer preso Él va detenido En la patrulla Se tira Cae de espalda Y por poco Se mata Y como estamos hablando De policía Vamos a conversar También Una entrevista Que le hiciera Nuestro Compañero Y reportero Raúl Mercedes Al coronel Calderón Allá en los altos De Friusa Veamos Que nos dice El coronel Calderón Bueno Ahora mismo estamos Trabajando fuertemente Dándole cumplimiento A las instituciones Del señor Víctor Mayor General Sánchez Sánchez El coronel Calderón Que la El coronel Señor Presidente De la República Con relación Con el lado De la macarilla Tenemos que ser En el oso pechoso Estamos En un Dos Y tres Montados En una motocicleta Pero lo que estamos haciendo Es Un activo Selectivo Llegando Varias personas Los que están Correctos Se dejan tranquilos Que ellos No tienen su documento Y hagan su macarilla Y orando La disposición Del señor Presidente Pero llamo Al destacamento Para que sea Investigado De nuevo El fiscal Por decisión ¿Cuántas personas Aproximadamente Durante esos Operativos Ustedes Han podido Detener? Bueno Como estamos Siendo los Selectivos Hasta el día De hoy Hemos Detenido Algunas 35 O 37 Personas Pero seguimos Trabajando En cumplimiento A las instituciones Del señor Presidente De la República ¿Algún mensaje Coronel A la población De Friusa Y Bávaro Que deben Acatar El llamado De presidentes Y el decreto Presidencial? Que no tengo Para decirlo Que se atengan Y acepten Las instrucciones Que a nosotros Les damos Porque las Ordenes Están dadas Y la pandemia Sigue Acabando Y tenemos Que continuar El grupo Y por eso Estamos trabajando Respetando Siempre Los derechos humanos Comandante Durante el fin De semana Hemos visto Que usted viene Realizando Una fuerte labor Trabajo Durante la pandemia Me gustaría saber Cuántas personas Se detuvieron Los que es aquí Este destacamento Bueno Al fin de semana Con respecto Destruimos Varias personas No te pudo dar Un estado Aproximadamente Cuántas? Generalmente 90 o 25 personas Y Los que no tienen Problemas Los despachamos Los que tienen Problemas Se los pasamos Al señor magistrado Para que él Destermine Por comandar La ley Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señores hemos conversado Gracias Buenos días Nos encontramos En este preciso momento Lo que es El destacamento De Friusa Aquí en el día de hoy La policía nacional Ha hecho un fuerte operativo Con aquellas personas Que no cargan Macarilla En la zona De Alto de Friusa Y algunos motocicletas Han sido detenidas Por no portar Algunos Documentos Nosotros Como siempre Donde está la noticia Ahí está Raúl Mercedes Para todos ustedes Nosotros continuamos En nuestro estudio Bien señores Ahí estuvieron Observando Y vieron La entrevista Que se le hizo Al coronel Calderón El comandante De los Alto de Friusa Quien pues Dice Claramente Que las personas Que no usen Mascarilla Que no Pues Lleven adecuado El distanciamiento Social Pues se han detenido Por disposición Del jefe De la policía Y disposición Del presidente De la república Dominicana Bajo el decreto Que pues Protege Y hace Que las personas Tengan que usar Las mascarillas Obligatoriamente Nos vamos A una pausa Y cuando regresemos Venimos con el licenciado Francisco Albué Que nos habla Sobre el aeropuerto De Puntacana De Bávaro Ya regresamos Aquí te ve Solo aquí Atención Verón Bávaro Y Punta Cana Ya inicia el curso De fundamentos técnicos Del computador En el Itla Verón Acerca Estudia Y avanza Con nosotros Los lunes De 9 de la mañana A 1 de la tarde Y los miércoles De 2 a 6 de la tarde Inscríbete ahora mismo El curso es gratis Para más información 829 314 815 Itla Verón La oportunidad De un futuro mejor ¿Necesitas tu licencia? Ven del lunes 16 Al viernes 20 Porque vuelve El operativo Licencias y permisos De conducir Sin salir de aquí En las instalaciones Del Ayuntamiento Verón Punta Cana Del 16 Al 20 De noviembre Más cerca Más cómodo Y más rápido Invitan El INDANT Y el Ayuntamiento Verón Punta Cana Al 20 Bien, señores, damos de regreso en tu espacio. Aquí te informa, por aquí te ve un canal hecho para ti, hecho para todos, un canal de la familia. Señores, recuerden este 16, del 16 al 20, pues se estará haciendo un gran operativo de licencia en el ayuntamiento de este distrito turístico Verón, Punta Cana, gracias al entrar y gracias al ayuntamiento de Verón, Punta Cana, que trae ese gran operativo de licencia. Y ya ustedes saben, no se lo pierdan. Si usted quiere cambiar su licencia o quiere renovarla o quiere también sacarla porque no tiene, pues vaya ahí. En ese operativo usted puede hacer todo eso. Si el señor director la tiene disponible, una foto de la arquitecta Luisa Villavicencio, quien fue, ven ahí, señores, esta arquitecta fue por mucho tiempo la encargada de planeamiento urbano del ayuntamiento del municipio de Higüey. Pasa su alma y consuelo a los familiares. Sentimos mucho la noticia, de verdad, que hemos recibido a través de las redes sociales. Nos enteramos por nuestro gran amigo Wilkin Paniagua, Sedano, quien, pues, nos informó a través de las redes sociales del fallecimiento con un accidente que ocurrió en la autovía del Coral, donde perdió la vida la licenciada Luisa Villavicencio, quien fue por muchos años encargada de planeamiento urbano del ayuntamiento del municipio de Higüey. Ella fue la encargada hasta hace poco de ese ayuntamiento del planeamiento urbano. Lamentable ese accidente. Vámonos con el licenciado Alberto Albué, quien nos habla sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Bávaro y a ver qué nos dice, cuál es su opinión sobre dicho aeropuerto. Veamos. Gracias a todos los medios para los cuales, pues, labores se difunden, pues, esta entrevista. Para mí es más que un honor el hecho de poder conversar con un amigo muchos años. Gracias. Hemos visto a un Francisco Albué muy activo. Vamos al grano. Muy activo en las redes sociales. Usted, según vemos sus escritos en las redes y, imagínate, también en la vida privada, de que usted está a favor del aeropuerto internacional de Bávaro. Sí, 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 no, totalmente, totalmente. Y en contra del monopolio. Estamos hablando de 7 mil nuevos empleos. Estamos hablando de una inversión de 200 millones de dólares de manera inicial, que yo entiendo que un país en crisis, con mucho desempleo, falta de dinero que dinamice la economía, no puede darse lujo de impedir que una obesidad magnitud entre. Y cuando tú miras las razones del otro lado para que no entre, para que no se haga, entonces, bueno, la única razón que hay es mantenerle monopolio a un individuo para que ese individuo sea más rico. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a afectar las posibilidades que 2 mil hombres, 7 mil hombres y mujeres de esta comunidad tenga la oportunidad de ganarse la vida única y exclusivamente por hacer más rico a un individuo? ¿Vamos a afectar al comercio que se va a dinamizar con la entrada de esos recursos en la calle, circulando? Bueno, solamente porque hay un individuo que quiere hacerse más rico. Entonces yo creo que no hay legitimidad del otro lado para ponerse a esa obra. No es un área protegida. No hay informes técnicos que te indiquen que ahí no es viable. Entonces no hay nada. Y quienes conocemos la zona sabemos que se trata de una zona que en estos momentos lo que está siendo utilizada para verteber a cielo abierto y para minas a cielo abierto. Si ahí no se construye una obra de esta magnitud, eso terminará totalmente arrabalizado. Algo muy importante, me imagino que cuando se toma la decisión de construir ese aeropuerto es porque se hizo un levantamiento, se hicieron los estudios correspondientes porque nadie va a invertir su dinero por caprichos y hacerle competencia a nadie. El capital no actúa así. Si no hay rentabilidad, no hay inversión. Además, a lo que se opone, dicen, bueno, es que no hay pasajeros para tanto porque se aleja que en otro sitio hay más de un aeropuerto, pero hay muchos pasajeros. Bueno, ¿cuál es su amor por el dinero ajeno? Bueno, si hay unos empresarios que quieren invertir los 100 millones de dólares ahí porque ellos consideran que es rentable, usted no tiene ningún estudio, ¿cuál es el amor suyo, la preocupación suya porque esa gente no quiebre? Déjenlo que hagan su inversión. Naturalmente son excusas para oponerse y para favorecer al monopolio. Un monopolio, dicho sea de paso, que es insaciable. Recuerda que la autovía que dejó a Higüey fuera fue única y exclusivamente para favorecer a ese señor que terminó llenos en contra del partido que le dio ese beneficio y otro tanto más beneficio porque es un tipo insaciable. Ahora va la apariencia que se acerca el partido de gobierno, pero igualmente termina alejándose porque no hay forma de complacerlo. Aunque muchos sectores critican también que aquí hay varios monopolios y tampoco han salido esas voces vivas a pedir que no tengamos ese monopolio, sobre todo en el transporte y otros tipos de actividades del comercio en la provincia de La Tagra y no sale nadie y ahora con el aeropuerto salen muchos defensores. Mira, pues lo primero tenemos el tema del aeropuerto y a quien le interesa que uno inserte más de un elemento para debilitar el reclamo es precisamente a los dueños del monopolio del aeropuerto. Si ellos entienden que en otros sectores hay monopolio también, pues que arranquen ellos con la lucha. A nosotros que lo dejen con la del aeropuerto de Bavro, que de ahí nadie nos acercará. Nuestro enfoque está ahí. ¿En qué beneficia ya directamente al municipio Cabecera? Tenemos una ciudad de prácticamente un dormitorio, es lo que muchos quieren alegar. ¿En qué beneficia directamente mucha basura? Es lo que se alega, mucha basura, muchos vehículos en las calles, muchos tránsitos, pero la parte económica la quieren obviar. Mira, eso parece que, parece ser el aeropuerto de Bavro, el aeropuerto de Bavro, la única que se hace la obra de Higüey. Porque, si tomamos en cuenta, el aeropuerto de Punta Cana ha marginado a Higüey. Lo ha dejado a un lado. Un aeropuerto más cerca, de unos 20 minutos, de ahí de la otra banda, y más si nosotros después, a este reclamo de que se permite esa obra, que no afecta a nadie, que el Estado no va a invertir un peso, que no es dinero del gobierno, que es dinero privado, y que por lo tanto no hay razones para oponerse. Entonces, si a ese reclamo de que se permite esa obra, después nosotros le añadimos, bueno, vamos a hacer una autovía que nos conecte ahí con Bavro, de cuatro vías, y ese aeropuerto mucho más cerca. Óbviamente, hay más de beneficio de empleo. Si hay gente aquí en Higüey comprando en el colmado, cogiendo el muro poncho, yendo al supermercado, la farmacia, óbviamente, es un dinamismo extraordinario en términos económicos. Eso es ganar y ganar por todos lados. Hay una pérdida, la única pérdida, bueno, el dueño del monopolio que no quiere, viene Higüey, hace mil visitas, creyendo que Higüey es tan doto como para actuar en contra de la creación de 7 mil empleos y la inversión de 200 millones de dólares. Nosotros, yo soy idea de que si hay que movilizarse, comencemos a movilizarnos como forma de impedir que un individuo por egoísmo personal, por ambición de riqueza, pues sencillamente daña a un pueblo. ¿Qué es el final? A la gente que reparte esta lucha de la creación de ese aeropuerto, que calcule los beneficios, que calcule los perjuicios, que yo sé que al final de cuentas, pues la conclusión va a ser una. Beneficio por todo lado y se abraza esta causa porque es la causa del pueblo. Es la única razón por la cual nosotros estamos perjudicando esta causa. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Bien, señores, ahí estuvieron escuchando a nuestro gran amigo Albuet, Francisco Albuet, quien, pues, dice no más al monopolio y está a favor de que se construya el aeropuerto de Bávaro. Mucha gente está de acuerdo, otro no. Veremos qué pasará y de verdad que es importante esa obra para el pueblo, al pueblo altagraciano y todo el este de este país. Bueno, señores, siguiendo en la provincia de la Altagracia estuvimos conversando, nuestros compañeros allá estuvieron conversando con Carlos Martínez, regidor del ayuntamiento del municipio de Higüey y veamos qué nos dijo ese regidor, un regidor que de verdad tiene mucho de qué hablar de ese ayuntamiento. Vamos a ver qué nos dice Carlos más. Carlos Manuel Martínez García, cariñosamente Carlos Martínez, regidor del consejo municipal del municipio Cabecera. Vamos a conversar con él en la mañana de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlos, un placer tenerlo en estos programas. El placer es mío y saludar a los televidentes y radioescuchas que siguen en este programa. Carlos, ¿cómo marchan los trabajos del ayuntamiento? Muchas quejas de las personas, las obras, muchas que están ejecutando. Sí, mira. Es que ustedes no le están poniendo obras al ayuntamiento, ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros tuvimos reuniones con la Federación de Juntas de Vecinos, con diferentes Juntas de Vecinos y se determinó que se iban a darle finalidad algunas obras que ya se habían iniciado y que se le habían realizado unos pagos, las cuales ya se iniciaron y se están trabajando. lo que nosotros no hemos podido hacer es iniciar obras nuevas porque estamos trabajando con un presupuesto que lo aprobó la gestión pasada y es un presupuesto que en los primeros meses de gestión de este año se agotó y eso afectó la nueva gestión que entró. Pero ya en el presupuesto del 2021 nosotros tenemos previsto algunas obras que se van a iniciar, otras que se van a finalizar y ya ahí las excusas vamos a tener que dejarlas porque ya es un presupuesto que nosotros vamos a aprobar, una proyección que vamos a tener y que entendemos que vamos a tener toda la capacidad y todas las posibilidades de darle respuesta a esta ciudad. ¿Han empezado ya las consultas en los diferentes sectores para las obras del presupuesto del año que viene? Por el tema de la pandemia y que no se puede estar aglomerando muchas personas nos hemos estado reuniendo para ver de qué forma nosotros escuchamos a la población y lo que ellos están exigiendo y eso es lo que nosotros queremos hacer. Claro, hay una situación ahora mismo con una serie de trabajadores del ayuntamiento que fueron desvinculados del ayuntamiento y no se le han entregado sus prestaciones laborales a algunos. Tenemos informaciones que el Consejo de Regidores le aprobó un préstamo al ayuntamiento para hacer efectivo ese pago. ¿Qué le decimos? El Consejo de Regidores está para fiscalizar al alcalde. O sea, nosotros somos los que le exigimos a la alcaldía que haga las cosas de manera correcta. Cuando esos desvinculados se acercaron a nosotros lo escuchamos y de manera inmediata le exigimos a la alcaldía que le diera respuesta y que empezara a pagarle a esa persona de escasos recursos que a veces hasta tienen deuda en el colmado que no la han podido pagar y eso es lamentable eso a uno le duele como ser humano uno que ha tenido que coger fiavo en colmado no sabe cómo es la cosa. El pago de alquiler y esa situación eso a nosotros nos dio y le exigimos por esa razón en meses atrás nosotros aprobamos una reestimación de presupuesto para que en esa reestimación se destinaran fondos para resolverle a esos desvinculados. Se le ha ido resolviendo a algunos lo que no se ha resuelto en su totalidad y nosotros tenemos reunión una reunión prevista con el alcalde a ver qué es lo que se va a hacer para resolverle a esa gente y si se tiene que tomar un préstamo tomarlo nosotros no tomamos el préstamo nosotros lo que hicimos fue que aprobamos una reestimación de fondos ya si tenemos que aprobar un préstamo para que esa gente queden ya desvinculados y que se les resuelvan con sus prestaciones laborales lo vamos a hacer porque son personas que le entregaron su vida al gobierno municipal a algunos con más de 20 años trabajando en el ayuntamiento y que hoy tú no le puedas dar una respuesta inmediata a personas que lo único que dependían de lo único que dependían era de un sueldo de 5 y 6 mil pesos bueno no sé si le han bajado la mitad pero los desvinculados sí se le va a resolver y son personas vuelvo y te repito que dedicaron su juventud al gobierno municipal y que están ahora atravesando por esta situación ¿cómo sería el ayuntamiento entonces cuando ya tenemos prácticamente el mes de diciembre y hay que entregarle también el doble sueldo a esos trabajadores tanto los salientes como los que están ahora ¿cómo se harían o se solicitarían el préstamo? nosotros tenemos para mañana una sesión ordinaria donde se va a estar conociendo la forma en que se va a dar respuesta el alcalde está pidiendo que le aprobemos un préstamo al banco de reserva para resolver esa situación y ya el consejo de regidores mañana reunido en la sesión ordinaria va a determinar si es factible o si se puede realizar ese préstamo por último se armó un diminuir con el asunto del parque de los patricios lo tenía la familiar y se desvinculó la familiar y se le entregó al ayuntamiento se dice que el ayuntamiento le quiere hacer una serie de modificaciones y en conclusión no se termina hay obras que no se van a poder terminar por más que uno lo diga en este año no se van a poder terminar y yo trato de ser coherente y ser sincero con la población lo que no se presupuestó empezando el año ahora que nosotros estamos trabajando con el presupuesto para 2021 lo que no se incluye ahí difícilmente se pueda lograr por más que uno quiera en algunos casos pero no es algo que yo te lo voy a asegurar si no se presupuestó ahora bien yo escuché la familia Aristi diciendo que ese parque era de fondos propios de ellos que era con el dinero de ellos que se iba a hacer y que era la familia que le iba a regalar ese parque a la población ya ahora ellos quizá no tienen las posibilidades económicas para hacerlo vamos a arreglarlo así y ya le corresponde al gobierno municipal darle continuidad y terminar un parque que está quedando muy bonito y que es un parque que esté en el centro de la ciudad que es bueno para uno recrearse el gobierno municipal desde el consejo de regidores le va a dar continuidad y le va a dar seguimiento yo estoy seguro que mis colegas los regidores le vamos a pedir a la alcaldía que en el presupuesto del 2021 incluya la finalización de ese parque al igual que otras obras que debe finalizar un mensaje final a los televidentes de los 40 programas decirle a los amigos que nosotros ya vamos a estar ahí y que le vamos a dar respuesta a las necesidades de este pueblo bien señores ahí te vieron escuchando al regidor Carlos Matt quien pues nos habla del parque un parque que ya lleva todo lo que va de año y parte del año anterior en construcción es el parque de los patricios allá en la zona de las tres cruces en Higüey y pues él dice la verdad en este año no se va a terminar porque primero se decía que era la familiarista y que lo iba a hacer como un regalo a Higüey y ahora pues se le ha pasado al ayuntamiento el ayuntamiento quiere hacer modificaciones y pues como va la cosa no se va a terminar este año ese parque señores será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con todos ustedes en un espacio más por aquí TV el canal de todos en el programa aquí te informo será hasta mañana bye bye y pasen la vida aquí te ve solo aquí